Corporaciones de Auxilio y Rescate, Protección Civil y la Policía Federal de Proximidad Social implementan un operativo en las carreteras a Culiacán con motivo de la afluencia de visitantes que se registra por la Serie del Caribe. Al ser Mazatlán la sede alterna de mayor importancia, el aforo carretero se incrementará considerablemente, señaló el coordinador de Protección Civil Municipal, Oscar Roberto Ozuna Tirado. Precisamente a las horas donde se piense que tengamos mayor afluencia, no, por la previa de que la gente vaya hacia los eventos y posteriormente que se termine la afluencia que va a haber al momento del regreso, no, vamos a tener un operativo permanente estos ocho días en las carreteras. Dijo que no solo en las carreteras se ha reforzado la vigilancia, en la ciudad la atención se enfoca en la zona hotelera, restaurantes, bares y centros nocturnos, además de las playas, debido a la llegada de turismo gracias al evento deportivo que tiene lugar en la capital del estado. De igual manera los centros de hospedajes se están haciendo revisiones en cuanto a la medida de seguridad, e igual la coordinación con el escuadrón de San Alimento Acuático para estar muy al pendiente de las playas y de las zonas donde tengamos mayor afluencia por el evento de la sede del Caribe, estaremos haciendo operativos en ese sentido. La coordinación de Protección Civil también se extiende a los lugares donde se registra la llegada de turismo, el aeropuerto, muelles y centrales de autobuses donde se implementa un cerco sanitario por parte de la Secretaría de Salud para detectar y en su momento canalizar a cualquier persona que presente síntomas de alguna enfermedad procedente de los países de Centroamérica y el Caribe. Con imágenes y edición de Erick Bandilla para las Noticias TVP, Eunice Redondo.